Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Black Clover Mobile Chicos, que ganas tenía de hacer, de subir este vídeo Sinceramente, desde el otro día que subí, bueno a ver, ya llevo teniendo ganas bastante tiempo Pero desde el otro día que subí todo el tema de... Confiad chicos, hay algo que tengo que deciros, hay algo que se va a publicar dentro de poco Tenéis que tener los oídos bien alerta, los ojos también Porque se viene de una manera muy, pero que muy gorda todo el tema de este juegardo, la verdad Además que con el tiempo que llevamos esperando diréis, Grenin, sí, pero con lo que hemos esperado ya pues XD, ¿no? Así que, bueno, ya es tiempo, ya es tiempo de que se sepa todo Que además yo tenía ya la fecha, yo sabía ya la fecha Porque para quien no lo sepa, yo también colaboro con todo el tema de este juego, la empresa y demás Así que, entonces sé la información antes, quería decirlo y era como, no puedo decirlo porque, no, porque me matan ¿Sabéis lo que te digo? ¿Sabéis lo que os digo? O sea, me matan, bueno, vosotros me entendéis, es una forma de decir que me cortan el culo Así que, nada chicos, ayer por la noche, por cierto, si os gustan este tipo de vídeos, like, suscribiros para más Y nada, vamos a darle caña ya de ya Ayer subí a las, aquí hace, no sé, aquí, ¿a qué hora fue? A las 4 o 5 de la mañana, hora española Esto de aquí que dice, para quien no confiaba, ¿vale? Porque en el vídeo que yo subí decía No Grenin, pero ¿sabes qué? ¿No va a salir ese día? No Grenin, pero es que esto no es verdad Para quien no confiaba, me puede confiar esta, sinceramente Dice por aquí, Black Clover Mobile ha alcanzado oficialmente los 5 millones de preregistros En la última meta, es la última meta y lo hemos logrado Celebraremos con una increíble noticia el día de mañana Y por aquí dice, me habéis dicho en los comentarios Tiempo desde luego hemos tenido en completarla Una pregunta, ¿cuántas descargas tiene Grand Cross? Bueno, por la cara Pues buena pregunta, pero tiene, obviamente tiene muchas más Porque el juego lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero tiene muchas más Espérate, espérate que Black Clover Dejemos que esté en barbecho, ¿no? O sea, dice, o sea, el gran anuncio supongo que si llegamos a la meta Lo que queda por decir es la fecha oficial de cuando sale, ¿verdad? Efectivamente Tanto para dejar esperando igual, pero no es lo mismo Porque ya sabemos la fecha full oficial Diciembre Ah, ah, ah 2025 Qué hijos de... es que sois unos cabrones Estáis ahí a tope con la broma de Na, tal, 2025 2028 Es que, a ver, ya es un... no es normal Entiendo que se haya convertido en mémelo de todo el tema de la fecha Pero, eh Pero, eh Al menos ya lo tenemos todo disponible por aquí Y el otro día en los comentarios No, Grenin Resulta que la fecha ya se ha filtrado por los servers de Discord Amigo mío Amigo mío un poco todo lo gordo Y dijo, se ha filtrado y es el 22 de noviembre No, te has equivocado O sea, quiero decir, leí el comentario y dije Este tío es tonto Quiero decir, ¿cómo dice eso si ni siquiera... O sea, no, no te inventes información o no intentes inventarte información Cuando ni siquiera la sabes O simplemente dices eso para que te preste atención Y te diga la fecha en los comentarios O te diga, no, ese día no Así que, obviamente, yo ya sabía el día de la fecha Y era como, este tío, ¿bobo o qué? Así que, bueno, por aquí también tenemos Black Clover Bueno, Black Clover Latam Que lo ha publicado y demás Y también tenemos, para que veáis Full oficial Black Clover Mobile Rise of the Wizard King Que es en inglés Ya para que veáis que es full, full, full oficial siempre Porque cuando veis algo en español Es como no se lo cree la gente del todo Pero cuando lo ven en inglés Que es como... Todo el tema de la originalidad y demás del juego Pues sí Así que está publicado en los dos Twitters Y luego hemos alcanzado los 5 millones de predescargas Que para quien no lo sepa No la habíamos alcanzado Estábamos a esto de alcanzarlas Todavía quedaba un poco de predescargas Por llegar a las 5 millones para alcanzarla Porque uno me dijo en los comentarios Pero Grenin Fiezo Ya lo alcanzamos hace tiempo Y yo te digo No, amigo mío No la habíamos alcanzado de momento Y al fin pues está por aquí Aquí veis a Asta Todo buena onda Y luego tenemos por aquí La skin de Mimosa ¿Vale? La skin de Mimosa que nos van a regalar Que está tremebunda Mimosa Vermilion Y por aquí veis La carica de ella Y por cierto, chicos Antes de nada Tengo muchísimas ganas De darle a este juego Seguramente vaya a haber mucho más contenido Porque veo que dentro del... Es como que no tiene tanto apoyo en mi canal Pero como que tiene apoyo Dentro de lo que cabe O sea, a los jugadores que os gustan Grand Cross Veo que os gusta también mucho Black Clover Así que seguramente Vaya introduciendo poco a poco Todo el tema de Black Clover Y poco a poco El contenido Sea Black Clover Grand Cross Black Clover Grand Cross Black Clover Grand Cross Black Clover Grand Cross Y así Para que convivan los dos en el canal Y lo veáis Lo podáis ver perfectamente Sin ningún tipo de problemas Y podáis disfrutar De los dos tipos de contenido No voy a dejar de subir uno Porque suba otro Esto para quien se lo pregunte Para quien tenga las dudas de Grenin ¿Qué va a pasar entonces con tal? No, chicos Obviamente no voy a dejar Mi mítico juego del alma Ya me jodería La verdad Ya me jodería Así que también seguramente Tenga acceso anticipado A una beta De la versión global ¿Vale? Esto no sé si lo podía decir Yo creo que sí Que no había nada malo en decirlo Solo simplemente No tenía que A lo mejor no tengo que enseñar Simplemente algunas cosas Cuando la tenga Pero esto puedo decirlo Es muy posible Que tenga acceso anticipado A una beta Y pueda estar subiendo contenido A lo mejor Hacer algún directo Hablando de ello Y tal Pero esta es como La beta Versión bien Es como Es como si me descargase La versión japonesa ¿Vale? Que la versión japonesa Es como Versión completa Y tal Pero es lo que le pregunté Yo el otro día a Garena Oye La versión japonesa Es la versión beta Es la versión beta ¿Verdad? No sé qué No sé cuánto Sí Efectivamente Me dijeron que sí Pero la versión global Es como la versión beta Pero bien Con todos los idiomas Español, inglés, alemán, francés Me imagino Así que Porque los idiomas Todavía no están confirmados Todos los que serán Pero sí que seguramente Estén español Obviamente Español, inglés Sí o sí Va a estar Para que lo sepáis Así que La fecha De salida De este juego Es Desde que he publicado El vídeo este El día 10 de noviembre Es El 30 de noviembre 30 de noviembre Lanzamiento global Preregístrate ahora Quedan 20 días Para su salida Es decir De aquí a una semanita Puedo tener una beta A lo mejor Y estar probándolo antes Y subirlo Pero No sé No sé No sé qué día exactamente Sinceramente Aquí está la fecha Para quien me decía El 22 de noviembre Mi amigo Mi rey Que me decía Que se filtró Por los servers de Discord No se filtró Para que lo sepas Así que La verdad que Bastantes ganitas Tengo muchas ganas Además que yo me he visto El anime hace nada O sea Imaginaos El hype que tengo Por las nubes O sea Es que Tengo unas ganas De poder jugar Con Asta Noel Y todo O sea Sinceramente De verdad Tengo muchísimo hype Por este juego Tengo muchísimo hype Además que me recuerda A Grand Cross Una burrada Y eso Pues sinceramente Me hace El que sea Mucho más familiar Todo es como que Se me hace Me dan Me dan muchas Más ganas De jugar Por decirlo así Vale chicos Así que Oye Vamos a iniciar el juego Con unas cuantas Bastantes recompensas Que esto está Bastante bien Así que Como por ejemplo También nos van a regalar Cristales Ticket de Summon Nos van a regalar Amimosa Vale Es que está muy bien Está muy bien Que hagan esto Para regalar Todo el tema Para incentivar Mejor dicho Al tema de todos Los jugadores Que entren nuevos Y demás Ya os digo Ahora mismo Somos poquitos Dentro de lo que cabe Porque 5 millones de personas Pues está bien Pero Poco a poco Poco a poco Vamos a ir subiendo más Grand Cross Fue al principio Lo mismo Eran 5 Luego 10 Luego 15 Luego 20 Luego 25 Luego 30 Luego así Progresivamente Hasta que se ha convertido En el juego Tan popular Que es ahora Y que incluso Le van a hacer Por ejemplo Una secuela Como es Origins Así que Realmente Está todo muy Pero que muy bien Hecho muy bien Pensado Y si hacemos Lo mismo Con la Global Si hacemos Que progrese Tanto la Global Como lo fue Con Grand Cross Seguramente Vayamos a tener Como decirlo así Recompensas De todo tipo Además Nosotros Los creadores De contenido Vamos a estar Hablando con Garena Y demás Para que Oye Si podéis Implementar esto Podéis hacer algo A ver si Los mandamases De arriba Pueden mover Ficha Y pueden hacer Cualquier tipo De cositas Para ayudarnos Porque cualquier Tipo de queja Cualquier tipo De cosa Que nos moleste Podemos transmitirlo A través O sea Vosotros podéis Transmitirlo a mi Y yo puedo Decírselo Oye tal Esto que está pasando La verdad es que No me parece Tal No sé No sé cuánto Y entre yo Y todos los creadores De contenido Y obviamente Vosotros Dentro de dos Dentro de dos semanas Es casi dentro De dos semanas Pero no Y quedan 20 días Desde que He subido Este vídeo Así que Espero que tengáis Tanto hype Como yo Sinceramente Espero que tengáis Tanto hype Como yo Así que Nada más que deciros Espero que disfrutéis Del juego Que se viene Que yo os estaré Subiendo cositas Y que apoyéis Al máximo Este tipo de contenido Porque yo creo Que se lo merece Además muchos me dijisteis El otro día Grenin Yo creo que está guay Esto que refresques Contenido Que para liberarnos Un poco Que no sea siempre Grand Cross Y demás cosillas Así que yo también Lo veo genial Y por cierto Si veis que No he puesto el tweet Que ha publicado Lo que vendría siendo Black Clover Mobile Latam O Black Clover Mobile En inglés Es porque básicamente Yo he tenido acceso Anticipado A saber todo el tema De la fecha de publicación Y he pre Programado este vídeo Para que se publique En cuanto se sepa La fecha Sabéis lo que os digo Entonces En cuanto la fecha Este publicada En cuanto sea Pública Pues el vídeo Hará así Pum Y spawneará Y sabréis Bueno Y lo podréis ver Y demás cosillas Por eso no estoy En el tweet Porque todavía Faltan 40 o 48 Minutitos o así Para 38 minutitos Para que se publique Así que por eso No me he metido en el tweet Pero que sepáis Que la imagen será esta Y que me imagino Que pondrán La información que pondrá Es Espero Que deseéis Estar Que tengáis Hype por jugar Tal, 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 tal Al final sale el 30 de noviembre No sé que no sé cuánto Que lo apoyéis al máximo Muchas gracias Por vuestro apoyo Caballeros mágicos Así que nada más Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya informado Que es lo importante Si te gusta Black Clover Y eres nuevo por el canal Y me estás viendo por primera vez Like, suscríbete Para más contenido del estilo Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De 7 7 no Es la costumbre De Black Clover Mobile Sin más dilación Tengo mucho hype Y ahora sí que sí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!